resulta ser que el descanso para muchos es una parte muy importante de sus vidas algo placentero que puede volverse en cuestión de segundos muy aterrador y muchos son los vídeos sobre esto por eso hoy les traigo la segunda parte de personas siendo atacadas por entidades mientras dormían y Gracias por ver el video. 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 Gracias.